Y el proyecto del día de hoy se trata de un precioso vestido para niñas Ya tenemos las piezas previamente cortadas, el patrón podrán visualizarlo al final del video Tenemos la parte trasera y la parte delantera La parte delantera, la pechera, la dividimos, como pueden observar Tenemos esta parte más pequeña, que va donde está el cuello Tenemos dos piezas, vamos a encarar las partes principales Así y realizaremos costura por acá, por la parte del cuello Costura recta Lista la costura recta, por acá realizamos unos pequeños piquetes sin llegar al hilo, por acá Vamos a voltear Muy bien, va borradita esta pequeña parte De la parte delantera Luego de tenerla así, vamos a colocarle por acá unos faralados Este hermoso vestido es para niñas de 18 a 24 meses Vamos a utilizar tela en algodón, color verde, ese stretch Vamos a realizar costura con overlock en la parte superior, en la parte inferior de esta franja Y realizaremos una costura recta, puntada alta para alar el hilo y obtener unos ruches Lista la costura, acá la tenemos Vamos a colocarla en el contorno de esta pequeña pechera Realizamos costura con overlock, puntada alta, alamos el hilo a la medida de esta pequeña parte Vamos a colocarla por todo el contorno Acá está Vamos a encarar la parte principal hacia adentro, así De cara, y vamos a realizar costura recta Costura recta acompañada de overlock Por todo el contorno de esta pequeña parte Este va a ser el detalle de este precioso vestido Muy bien, lista la costura, ya le colocamos estos pequeños ruches, faralaos, volantes, como le quieran llamar Acá los tenemos, fíjense Súper lindo este detalle Muy bien, ahora vamos a trabajar con la otra parte De este vestido, acá la tenemos Luego de realizar la división, colocar el faralao, vamos a unir estas partes Encaramos partes principales, así, sin pisar el faralao Colocamos puntitas y vamos a ir realizando costura recta Y ahora sí vamos a realizar overlock Por toda esta parte Colocaremos alfileres para que no se nos mueva Y de esta manera poder realizar esa costura Podemos realizar este vestido con cualquier tipo de tela, preferiblemente stretch O rígida, también es válido, ya que lleva botones en la parte trasera Puede ser cualquier color y cualquier tipo de tela Las medidas son para una niña de 18 a 24 meses Muy bien, vamos a realizar entonces esa costura recta Acompañada de overlock Lista la costura, fíjense, así nos queda en la parte interna Se ve un poco doblado, ya que la tela es súper stretch Muy bien, queda así Y en la parte externa, súper lindo Este detalle, atrapadito por acá Separamos esta parte Para luego colocarle la parte trasera Acá la tenemos, está dividida Vamos a colocar un refuerzo acá en la parte del cuello También realizaremos overlock por acá, por esta abertura Para colocar ese refuerzo tenemos por acá una franja de tela Esta franja mide de ancho 2 centímetros Y vamos a colocarlo por acá con costura recta Cortando por supuesto el sobrante de tela Primera costura recta para luego abrazar el orillo Lista la costura recta Desde la parte interna Abrazamos Luego de doblar 2 centímetros hacia adentro El refuerzo Abrazamos el orillo Doblamos un centímetro hacia adentro Y pasamos costura Ahora vamos a ubicar la parte trasera Con la parte delantera por hombros Colocamos derechita esta parte Así Encaramos partes principales Por acá realizaremos esa costura También del otro lado Vamos a unir por hombros Muy bien Lista la costura de hombros Vamos a trabajar ahora con la sisa Acá la tenemos Vamos a realizarle a estos faralados Costura con overlock por el orillo Y puntada alta por acá Para realizar unos volantes Para colocarlos acá en la sisa Del otro lado también Lista la costura Realizamos costura con overlock Por toda la curva Del faralado O del volante Y realizamos puntada alta Alamos el hilo Y obtenemos Estos preciosos faralados Y lo vamos a ubicar acá Justo en el centro Vamos a realizar costura recta Acompañado de overlock Dejando 2 centímetros acá Antes de llegar a la parte baja De la sisa Del otro lado también Lista la costura Ya fijamos estos lindos faralados acá Luego de dejar 2 centímetros Pasamos costura recta Y overlock Luego vamos a doblar Hacia afuera Y realizaremos un pespunte Por acá Por esta partecita Del otro lado también Ahora vamos a trabajar Con la parte de la falda La tenemos previamente cortada Las medidas también Vamos a encontrarla En el patrón Que vamos a visualizar Al final del video Acá tenemos Esta es una franja única Larga Vamos a dividirla Para que nos quede Una para cada lado Cortamos por acá Y vamos a dejar Esta parte Para la parte delantera En la parte inferior Le vamos a colocar Una franja Más adelante Muy bien Hemos realizado Una puntada alta Acá A la medida De la pechera También hemos realizado La puntada alta En la franja Que le vamos a colocar En la parte inferior De la falda Luego de tenerla así Vamos a colocar La franja Acá en la parte inferior Encarando partes principales Así Bien derechita Costura recta Y overlock Vamos a colocarla así También En esta parte Que es la parte trasera La cual realizamos Una pequeña abertura De 6 centímetros Acá Para darle continuación A la abertura Donde van botones Y ojales Acá está esta pequeña abertura Vamos a realizar Overlock En esa abertura Realizamos también La puntada alta Acá Vamos a realizar Overlock Por acá Para luego fijarla Acá En esta parte Trasera La colocamos Derechita Así Y realizaremos Costura recta Y overlock Esta parte Acá Vamos a abrazarla Con la parte De la pechera También del otro lado Pendientes Vamos a colocarlos Bien derechita Este duble Que vamos a realizar Es para obtener Un mejor acabado Muy bien Luego de realizar La costura Colocamos el faralado En la parte inferior De la falda Fijamos la falda A la pechera Fíjense como nos queda Parte delantera Y parte trasera También realizamos El pespunte En la sisa Ahora vamos a colocar Derechitas Las costuras Parte baja De la sisa Laterales Y la falda Para realizar Costura recta Y overlock Por laterales Por acá También del otro lado También realizaremos Overlock En el ruedo Para esta parte Trasera Antes de realizar El cierre De laterales Vamos a colocar De este lado Botones Y del otro lado Ojales De forma horizontal Lista la costura De laterales Realizamos también Costura con overlock Por todo el ruedo Fijense que bonito Es un vestido Ajustable Ya que es muy cómodo Ese stretch En la parte trasera Colocamos botones Y ojales Fijense que bonito Vestido Parte delantera Y parte trasera Acá la tenemos Este precioso vestido Es para niñas De 18 a 24 meses Que les ha parecido Pueden realizarlo De varios colores Y obtendrán Este diseño Tan espectacular Acá tenemos Los patrones Tomen nota Para obtener Este diseño Tan lindo Vamos a ubicar Un pliego de papel Como el que tenemos Acá Y vamos a trazar Las medidas Vamos a utilizar La cuarta parte De las medidas Es decir La mitad De la mitad Colocamos Nuestro punto De partida Por acá Medimos 10 centímetros En la parte superior Colocamos un punto De este punto Bajamos un centímetro Como lo indica El patrón Luego desde el punto Inicial Medimos 6 centímetros Colocamos un puntito Y unimos Estos dos puntos Para realizar El declive De hombros Por acá Luego de realizar Esa línea Vamos a obtener El declive De hombros Luego desde el punto Inicial Vamos a bajar 2 centímetros Y colocamos un puntito De este punto Trazamos línea curva Con este Para obtener El escote De la parte trasera Desde el punto Inicial Bajamos 5 centímetros Colocamos un punto Y trazamos Línea curva Para obtener El escote Por la mitad Del escote De la parte Delantera Luego desde el punto Inicial Bajamos Colocando estas medidas Primeramente Vamos a realizar El aumento Para la parte trasera De 2 centímetros Continuamos esta línea Solo para la parte Trasera Y ahora realizaremos Ese aumento Luego Desde el punto inicial Vamos a bajar 8 centímetros Colocamos un punto Hacia adentro Medimos 7.5 centímetros Colocamos un puntito Por acá Por acá Vamos a realizar Un corte Subimos Hasta llegar A la mitad De la distancia De hombro De esta línea Ubicamos la mitad Y trazamos línea Vamos a cortar Esta parte Por supuesto Le vamos a colocar Centímetros Para cada lado Centímetro de costura Para esta parte Y centímetro de costura Para la otra parte Por eso observamos Estos puntitos Alrededor de la línea Esto es solo Para la parte delantera Esta línea Nos indica Que es el doblez De la tela El largo total Va a ser de 17 centímetros Colocamos un punto Hacia adentro Medimos 12 Colocando un puntito Por acá Trazamos línea recta Y subimos Con el aumento También de 2.5 centímetros Este aumento Este aumento Va a ser para ojales Y botones Para la parte trasera Luego Ahora si Vamos a subir 6.5 centímetros Para la medida Acá del lateral Y continuamos Con una línea curva Para la sisa Le vamos a colocar Por supuesto El centímetro Por todo el contorno Para la costura A sección Del doblez De la parte delantera Para la falda Vamos a cortar Dos franjas De 18 por 38 centímetros Es la cuarta parte Es decir La mitad De la mitad Acá estamos trabajando Con la cuarta parte De las medidas Entonces No es la franja completa Sino la mitad De la mitad Esa medida La franja Que vamos a colocar Como faralados En el ruedo Va a ser de 9 por 110 centímetros Esta si está Completa la medida El faralado Para las mangas Van a ser dos rectángulos De 8 por 24 centímetros Realizamos un corte en curva Para obtener Estos faralados Vamos a obtener Este precioso diseño ¿Qué les ha parecido? Déjenme sus comentarios Eso